Momento de hablar de espectáculos, momento de hablar de cultura, claro, con Alejo Álvarez Herrera. Alejo, buen día, bienvenido. Muy buenos días, Pablito, para vos y para todos. El tema lo habíamos adelantado, lógicamente estamos hablando de un emblema del jazz en el mundo, el fallecimiento de Chick Corea. Tal vez en Argentina el jazz no es uno de los géneros más transitados y por eso puede que no sea muy conocido el nombre de este músico y compositor estadounidense, uno de los más grandes pianistas en la historia del jazz, fundador, si no pionero o creador del jazz electrónico y figura de las más importantes de la música contemporánea mundial de las últimas cinco décadas, falleció, hablamos de Chick Corea, falleció en la ciudad de Nueva York a los 79 años a causa de un cáncer. Nació en el año 1941, hijo de un músico trompetista que lo inició desde muy chiquito a tocar el piano, así que desde muy pequeño se inició en este arte. Ya en 1966 graba su primer disco con su banda Return to Forever. A partir de ahí, nada más y nada menos que el próximo Miles Davis lo llama para tocar en su banda. En 1975 gana su primer premio Grammy. A partir de ahí tocó con todas las bandas y solistas que uno se le pueda imaginar, desde Aldi Neola, Herbie Hancock, Jean-Luc Ponty, los nombres que a vos se te ocurran, Gary Barton, el propio Davis que nombramos, Pat McHenny, convirtiéndose en uno de los más grandes. Hablamos de su vigencia en el año 2016 para festejar sus 75 años. Lo celebró con seis semanas de shows consecutivos, tocando con más de 20 bandas distintas en otro lugar emblemático, como el Blue Note de la ciudad de Nueva York. Y en lo que tiene que ver con Grammys, dijimos que en el 75 ganaba su primer Grammy. Ganó 23, sí, 23 premios Grammys, siendo por supuesto el mayor ganador de Grammys en la historia del jazz. Y esto no termina acá, ya que el próximo 14 de marzo puede ganar un Grammy póstumo, ya que está nominado por mejor solo de improvisación y por mejor disco de jazz instrumental. Falleció, como dije al principio, una figura de las más importantes de la música contemporánea mundial de las últimas cinco décadas. Falleció Chick Corea. Bien.